La sorpresa que se llevó Rodolfo Barilli al llegar a Telefe. Una de las estrellas más importantes del canal de Martínez compartió un insólito video. Rodolfo Barilli atraviesa un gran momento, ya que el domingo pasado, Telefe Noticias, el informativo que conduce junto a Cristina Pérez, se llevó el Martín Fierro a mejor noticiero de la televisión argentina. El reconocido presentador fue al festejo organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radioponía Argentinas, muy bien acompañado por el hecho de que su flamante esposa, la abogada Lara Piro, fue parte del multitudinario evento. El reconocido periodista hizo público este suceso mediante un posteo en su cuenta de Instagram. En este sentido, Rodolfo Barilli manifestó, feliz de ser parte. Siempre es una alegría estar nominados. Siempre es un privilegio venir a los Martín Fierro. Gracias, amor, por acompañarme. Hace unos minutos, el animador subió un video en donde mostró la gran sorpresa que se llevó al llegar a Telefe. Desde el canal de las Tres Esferas, le hicieron un mimo al exitoso comunicador, puesto que le compraron el micrófono que tanto pidió para hacer las promos. Estoy contento como perro con dos colas, que es lo mismo que decir contento como locutor con micrófono nuevo. Y qué micrófono. Hermosa sorpresa me llevé hoy al llegar al canal. Cinta de inauguración para el Numon U87 y su placa Volt, una mezcla, Mejor Imposible, para grabar las promos que a diario grabo para el noticiero, indicó Rodolfo Barilli. Feliz porque soñé mucho con tener estos fierros para nuestro trabajo diario y feliz por quienes en el canal y el Noti lo hicieron posible. Un gran logro. El lunes pasado, Rodolfo Barilli y Cristina Pérez celebraron a lo grande la obtención del Martín Fierro a Mejor Noticiero. Apasionados. Sí, eso somos. Un equipo de periodistas que amamos hacer lo que hacemos. Que buscamos cada día llevarte a tu casa el más humano y riguroso periodismo que podemos lograr. Y somos una banda, también, señaló el conductor de Telefe, al mismo tiempo, Rodolfo Barilli añadió, a la que le encanta festejar las buenas cuando éstas llegan. Eso somos. Eso es Telefe Noticias. Acá estamos. Agradeciéndote a vos que todos los días nos elegís, porque seguirá siendo ese nuestro mayor premio. Gracias infinitas. Gracias.